Cada día que pasa, cada declaración que cae de la mano de Robert Lewandowski es un clavo en la presentación del polaco en el Camp Nou. ¿Qué tal? Bienvenidos, cracks. Bienvenidas al Balón de Ícaro, a este espacio donde damos noticias, analizamos y también opinamos acerca de la actualidad del Barça y del fútbol en general. Hoy me gustaría hablar de Robert Lewandowski y lo que es la determinación en la vida. Robert Lewandowski es noticia por, obviamente, motivos más que conocidos y es que su deseo infranqueable de recalar en el Club Culé la próxima temporada. De hecho, noticias que están cada día en los rotativos, los periodistas más refutados del mundo se hacen eco. No es el caso otro que el mismo Fabricio Romano, que lleva días comentando, o el mismo Di Marchio, que obviamente se hace eco de las declaraciones, un día sí y otro también, de Robert diciendo que el único club al que quiere ir el polaco es el Barça. Robert lo tiene muy claro, declaraciones que ha hecho a The Build, las fuentes que vamos a pillar aquí son las de Sport y Marca, que son las que pertenecen a estas tomas de pantalla, donde dice que no quiere hacer escalada ni echar leña al fuego. En el mundo del fútbol, los silencios son importantes. Le deseo lo mejor al Bayern y no tengo ninguna duda de que toda la dirección del club piensa lo mismo. Por eso, sigo convencido de que encontraremos un acuerdo juntos. Siempre he intentado dar lo mejor de mí para estar a la altura de las expectativas del equipo y de los aficionados. Agradezco a la afición del Bayern que siempre me ha apoyado. Pero si no fuera honesto sobre mi situación, sentiría que no estoy siendo justo con los seguidores. Añadido después que no soy una persona egoísta. He estado haciendo todo lo posible para no decepcionar al club y la afición durante los últimos ocho años. Pero después de este tiempo, siento que es hora de una nueva etapa. Más abajo, dice, informaré al club y dije públicamente que habida tomado la decisión para no renovar mi contrato. Sé que tengo un año más de contrato y pedí permiso al club para salir. Creo que es la mejor solución. Quiero que terminen las especulaciones de una vez. Y concluye. Quiero tener la oportunidad de asumir un nuevo desafío en otros clubes por algunos años más. Es mi deseo. Enfriar la situación. Y ha habido muchas emociones. Y concluye con el Bayern y yo no somos enemigos. Bueno, Robert Lewandowski viene a decir muy a las claras lo que se ha estado reafirmando durante estos últimos días. Que donde tiene claro que quiere dejar el Bayern, donde solamente contempla una de las ofertas de las que se está hablando. Que como bien es conocido es la del Barça. De hecho, esta imagen cada día está un poquito más cerca de ser una realidad. Y a mí me gustaría engancharlo con los motivos que han llevado a Robert a tomar esta decisión y lo que es la importancia de la determinación en la vida para dar un paso y mantenerte eso fuerte, infranqueable, ante viento y marea. Robert no ha sufrido otra cosa que, dicho de una manera futbolística, una posible infidelidad. Y es que el Bayern se fijó en otro. Se fijó en Erling Haaland. De hecho, se fijó tanto que el padre de Haaland, que lo tenemos en la imagen, cuando jugaba con el Manchester City en los 90, fue el que hizo saltar la liebre. El que dijo esas declaraciones de que el Bayern y Haaland estaban intentando ver a ver dónde estaba el punto de acuerdo. Lo que el Bayern, con las prestaciones y con las, digamos, exigencias económicas, salariales y de comisiones que se pedía desde la familia de los Haaland y de su representante, fue un trato inviable. Pero lo más importante de todo eso no fue el hecho de que Haaland fuera la primera opción, aparte de Robert, que también, sino que cuando se pierde la confianza en alguien y en un delantero que cada año lleva metiendo los goles que lleva metiendo, más de 40 por temporada, y tú estás en la fase final de tu carrera, como es el caso de Robert, y sabe que es un jugador franquicia codiciado por los grandes del mundo, cuando se rompe una cuerda, todo nudo no deja de ser una reparación, un parche, algo temporal, que está destinado, si bien no, a que cuando haya una fuerza superior se acabe quebrantando. Y eso es un poco lo que ha pasado con la confianza de Lewandowski y el Bayern, que por un primer lugar no le han querido aceptar la renovación de tres años, es decir, es un mensaje entre líneas de decir, Robert, vas a cumplir 34, luego no me fío de que tú llegues a los 37 con prestaciones top para mí, que soy el Bayern de Múnich. Robert Lewandowski ha intentado, por todos los medios, deportivamente en el campo, y lo ha demostrado, ser top temporada sí, temporada también, y aparte ejemplar, cuidándose, llevando un plan de nutrición, teniendo muy pocas lesiones, dando un rendimiento increíble, superlativo cada temporada, y el Bayern le ha respondido ninguneando su petición. Entonces, si a eso le sumamos la opción Haaland, aunque no haya llegado, el mensaje que se le deja a Robert Lewandowski es de, te estamos buscando sustituto. Y es que en la vida, cuando hay una traición, cuando hay una incluso observación a otra opción, por el caso de que tú no seas lo suficientemente bueno a corto, medio o largo plazo, obviamente un futbolista de estas prestaciones como Robert no es una persona que no sea orgullosa, todo lo contrario, los jugadores de élite máxima tienen el orgullo por bandera, y aunque él no es una persona altisonante en sus declaraciones, y suele ser de perfil bajo, porque no es un personaje público, sino que lleva una vida familiar bastante discreta, aunque le gusten las redes y le guste hacer sus bailecitos en TikTok, Robert, cuando ha tenido que hablar, ha agarrado el micrófono, da igual si fuera la concentración de Polonia, un medio de Alemania, como es el caso de Bild, o incluso redes sociales, donde no tuvo ninguna duda en cambiar la foto de las redes sociales, dejar los mensajes que ha dejado, que para mí son lapidarios, como está claro que si además tiene una casa en Mallorca, que está a media hora de Barcelona, y además está a vida cuenta buscando casa en la propia ciudad de Condal, todos son las pistas que nos indican que Robert va a acabar vistiendo de blaugrana, o de esta camiseta que a mí particularmente tanto me gusta, que es este color marfil blanco roto con la Creu de San Jordi. Al final, la determinación en la vida es súper importante, y al final se demuestra que los futbolistas son personas que quieren ser queridos, que quieren ser apreciados, que además si rinden a ese nivel, esos fichajes están más que justificados, porque arrastran masas, porque venden camisetas, porque generan ilusión, y al final es el motor y la vida. Y Robert es un generador de ilusiones. Fijaos si no, no puede ser casualidad, que desde que se está comentando la posible llegada del polaco, todo el mundo anda como loco con la posible presentación de Robert. De hecho, se está incluso ya filtrando que si esto se consuma, la presentación de Lewandowski sería la primera semana de julio en el Camp Nou. Imaginaos, imaginaos por un momento, la expectativa y el lleno que pueda haber en el estadio blaugrana ese fin de semana. Puede ser una cosa de locos, una cosa bárbara, una cosa que yo creo que nunca he visto en una presentación deportiva más allá de la de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu en 2009. Pero yo estoy convencido de que si esta imagen se da, va a batir todos los récords. Y el mensaje realmente de Lewandowski no es otro que la determinación en la vida. Que cuando tú quieres conseguir algo, que cuando a ti, por lo que sea, no te han tratado como tú mereces, y tú te mantienes fuerte ahí erguido o erguida hasta el final de las consecuencias y luchas por lo que realmente quieres, al final todo se basa en esto, en esa determinación, lo que ha demostrado Lewandowski y para mí está demostrando, que de entrada es mucho más de lo que han hecho muchos futbolistas en varios años en el Barça. Que tendría que ser esto un ejemplo y algo a seguir, una nota y un punto de inflexión para la filosofía del Barça y para el aficionado que está muy falto de ilusiones. Bueno, pues esta es la imagen, la nota de la discordancia que fue el interés por Haaland, por parte del Bayern, la traición a Robert, el chivatazo del padre de Haaland, la infidelidad, la ruptura y la determinación. Estas son las cuestiones, es cuestión de tiempo, ahora mismo el día 16 hay una asamblea extraordinaria de compromisarios, de socios, donde van a tener que votar el tema de las palancas, pero está claro que Robert está bastante más cerca del Camp Nou de lo que creemos. Sin más, os dejo aquí este vídeo, noticia, opinión sobre el polaco, sobre el genial polaco y como digo siempre, salud y goles. Hasta la próxima. Chao.